Kerem Bursin y Ander Zell se encuentran entre los actores más populares de Turquía y se han ganado un gran número de seguidores con su armonía en la serie de televisión, Senkal Kap. Sin embargo, luego de que terminó la serie, la relación entre ambos terminó y sus caminos no se cruzaron por mucho tiempo. Recientemente Ander Zell y Kerem Bursin se encontraron en un evento por primera vez después de mucho tiempo. Este inesperado encuentro causó gran repercusión en el mundo de las revistas y las redes sociales. Este vídeo discutirá en detalle cómo reaccionó Kerem Bursin cuando vio a Ander Zell después de mucho tiempo, cómo reaccionó Ander ante este encuentro y las reacciones de los fanáticos después de este encuentro. En el primer episodio examinaremos cómo se conocieron Kerem y Ander y los detalles de este encuentro. En la segunda parte investigaremos la sorprendente reacción y las primeras palabras de Kerem Bursin durante este encuentro. En la tercera parte discutiremos la reacción emocional de Ander Zell y cómo la afectó este encuentro. En la cuarta parte revelaremos las reacciones y comentarios de fans y redes sociales luego de este encuentro. En la última parte discutiremos cómo este encuentro afecta los planes futuros de Kerem y Ander y qué cambios pueden hacer en sus carreras. Primer encuentro después de mucho tiempo, ¿cómo se conocieron Kerem y Ander? El primer encuentro de Kerem Bursin y Ander Zell después de mucho tiempo se convirtió en un gran acontecimiento en el mundo de las revistas. Este partido tuvo lugar durante un evento benéfico y ambos jugadores fueron invitados al evento por separado. Los organizadores del evento afirmaron que este encuentro no fue planeado y fue completamente accidental. Sin embargo, este encuentro casual recordó los viejos lazos entre ambos y provocó muchos momentos emotivos. Ander Zell llegó primero al área del evento. Ander llamó la atención con su habitual apariencia elegante y con estilo. Ander, que tuvo una breve charla con sus fans y miembros de la prensa en el evento, no estaba al tanto de este partido. Poco después, Kerem Bursin entró en la zona del evento. Kerem se convirtió en el centro de atención del evento con su actitud carismática y relajada. Pero en el momento en que Kerem vio a Ander, todo cambió. Kerem Bursin notó a Ander Zell después de entrar al área del evento y se detuvo por un momento. Esta vacilación fue una indicación de la sorpresa y el entusiasmo de Kerem cuando vio a Ander. Kerem observó a Ander desde la distancia durante un rato y luego decidió avanzar hacia ella. Cuando Ander notó a Kerem, una expresión de sorpresa apareció en su rostro. Este momento quedó grabado en la memoria como el momento en el que dos exparejas y amigos se encontraron por primera vez después de mucho tiempo. El partido entre ambos fue visto con curiosidad por todos los presentes en el evento. Cuando Kerem se acercó a Ander, él la saludó con una cálida sonrisa. Ander acogió con sinceridad este saludo y abrazó a Kerem. Este momento tan sincero y emotivo llamó la atención de todos los presentes en el evento y rápidamente generó un gran impacto en las redes sociales. Este encuentro entre los dos fue considerado como una señal de que su antigua amistad y vínculo entre ellos aún era fuerte. Después de este encuentro, Kerem y Ander tuvieron una breve conversación y pasaron tiempo juntos durante todo el evento. Estos momentos fueron inmortalizados por miembros de la prensa y aparecieron en poco tiempo en las páginas de las revistas. Este inesperado encuentro entre Kerem y Ander fue seguido con gran interés por sus fans y recibió una amplia cobertura en las redes sociales. La sorprendente reacción de Kerem Bursin, ¿cuáles fueron sus primeras palabras? La reacción de Kerem Bursin al ver a Ander, él después de mucho tiempo fue seguida con curiosidad por todos los asistentes al evento. Lo que dijo Kerem y cómo reaccionó durante este encuentro inesperado fue un tema de gran interés tanto para los fanáticos como para los miembros de los medios. En esta sección discutiremos en detalle la sorprendente reacción de Kerem Bursin y sus primeras palabras durante este encuentro. Cuando Kerem Bursin entró en el área del evento y vio a Ander Cell, quedó claro por la expresión de su rostro que sentía una gran sorpresa y alegría. Después de una pausa por un momento Kerem decidió avanzar hacia Ande. Cuando llegó a Ande la saludó con una cálida sonrisa y le dijo, Ande, ¡qué sorpresa verte! Dicho. Estas palabras fueron una indicación de la felicidad y sorpresa de Kerem cuando vio a Ande. Ande Arcel agradeció el sincero saludo de Kerem y lo abrazó. Este momento íntimo fue seguido con interés por todos los presentes en el evento y pronto tuvo un gran impacto en las redes sociales. Kerem y Ande se abrazaron por un momento y luego se miraron y sonrieron. Este momento fue considerado como una señal de que la antigua amistad y vínculo entre ambos sigue siendo fuerte.